¿Qué es la CELAC? La CELAC es un mecanismo donde podemos actuar como región. Tiene una debilidad que no tiene la institucionalidad suficiente, pero sí sirve para que nos encontremos los líderes de la región y podamos debatir a ver cómo enfrentamos el futuro. Yo, en este año que me tocó presidir la CELAC, hice mucho hincapié en la necesidad de mostrar una América Latina unida frente al mundo y llevé los reclamos de la América Latina al mundo. Planteé la posición latinoamericana en las dos reuniones del G20, tanto en Roma como en Indonesia. Llevé a la cumbre de las Américas y planteé ante América del Norte nuestra preocupación por las injusticias que este sistema estaba generando. Yo creo que lo lamentable en estos últimos cuatro años es que Brasil salió del escenario internacional. Ahora, con la presencia del presidente Lula, yo tengo certeza de que vamos a poder llevar adelante de mejor modo esa idea de integración regional. Y yo confío que la CELAC pueda profundizar sus vínculos con China. Para nosotros es estratégico un buen vínculo con China. Gracias. 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 Gracias.